Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y la semana pasada fallé con este tutorial por una simple y sencilla razón, le di inicio a unos tutoriales en inglés que un par de personas me habían solicitado a través de diferentes medios, casi que literalmente un par, no sé, eran 3, 4 personas, sí, yo sé, eso es más de un par, pero cuando uno dice un par es como quien dice, poquitas personas, pero quise también como que entrar en ese terreno medio escabroso, así que, pero a partir de esta semana voy a estar subiendo, espero yo, siempre que tenga el tiempo respectivo, voy a estar subiendo dos videos, uno en español y uno en inglés, así que, pues que si de repente le interesa escucharme haciendo el ridículo en inglés, pues puede hacerlo con toda la libertad del mundo, ahí van a estar siempre los videos en el mismo canal a Guatemala Chávez de YouTube y también, pues por supuesto, en mi blog de diseño libre a Guatemala2.blogspot.com, el 2 por supuesto es en números, bueno, el día de hoy va a ser cortito porque quiero nada más, digamos que en gran medida lo que quiero que veamos ahora es, voy a salir de la vista de cámara, porque si se dan cuenta, bueno, procuré cuando diseñé esta, este, qué, este paisaje, no se me ocurrió otra palabra, lo siento, se me ocurrió de repente ponerle todo paredes y pues lo cierto es que no siempre vamos a tener ahí paredes que básicamente nos salven, cierto, creo que era x faces, estoy solamente borrando las caras de una de las paredes solamente, porque pues quiero ejemplificar de qué estoy hablando, en fin, antes que otra cosa, dejen llamar a mi monitor de teclado y ratón, que lo voy a poner por aquí, al menos de momento y déjenme acercarme un poquitito acá, vamos a presionar, ups, vamos a salir de modo edición con la tecla tab y con P voy al game engine, cruzo un poquitico por acá y vamos a hacer una rotación para acá, y ahora hacia el otro lado, y si yo sigo, qué creen que va a pasar, adiós tanque, cierto, entonces, en muchas ocasiones, como en esta en específico, nos va a interesar mucho que nuestros objetos en general, y pues obviamente nuestro, nuestro héroe, muy en especial, no se salga de los linderos, si yo vengo y empiezo acá, y de repente empiezo a doblar aquí, luego me enderezo, eso es muy extraño, cierto, bien, pues pasa eso, caigo en el abismo enorme y cruel del olvido, entonces, para evitar eso, hay algo, voy a seleccionar a mi objeto principal, a mi super tanque, y pues voy a añadir, bueno, de hecho, no al tanque, de hecho, sino a mi, a mi guía, que es este muchachote de acá, este cubo medio horroroso, que fue lo primero que modelamos, si ustedes se recuerdan, bueno, no, eso no puede llamarse un modelo, cierto, pero bueno, eso, eso, que ustedes ven ahí, y lo que vamos a explicar el día de hoy es, una cuestión que se llama Constraint, hace algún tiempo, yo, eh, subí un tutorial que era, eh, una especie de, de ruedas dentadas, y que se animaban, y que parecían realmente, estar, eh, rozando una con otra, y por consiguiente, llevando el movimiento, gracias a un, eh, constraint, o un constreñidor, desde acá, de, este, eh, y con lo que vemos acá, que es como un par de, de, de eslabones de una cadena, y pues, a través de Copy Location, Copy Rotation, yo, eh, le di cierto movimiento a las ruedas dentadas, el día de hoy, vamos a ver otro constreñidor, pero que no tiene que ver, en lo absoluto, con, este botoncito de acá, sino, con la parte de la lógica, voy a subir esto un poquito, porque me voy a acercar, para que ustedes puedan ver, de la mejor manera, y vamos a añadir, mmm, déjenme ver, si mal no recuerdo, era, no, es más, es más, es más, vamos a añadir simplemente un actuador, ah, ¿dónde estás, dónde estás? Constraint, uno de esos, quiero agregar, y le quiero decir, para comenzar, que es un constreñidor de locación, o de ubicación, ahora, si se están preguntando que es un constreñidor, eh, y antes de que salgan corriendo a buscar el diccionario, que mala idea no es, por cierto, pero bueno, un constreñidor es precisamente eso, algo que constreñe, que limita, eh, alguna función, en este caso, el movimiento de mi, eh, de mi tanque, en este, en este caso, a un lugar específico, ahora bien, el gran detalle es que tenemos acá, si se dan cuenta, eh, una, un límite, este límite puede ser, Z, Y, o X, entonces, vamos a bajar esto un poquitico, nada más, de general, ahí, y vamos a ver, vamos, si se dan cuenta, me interesa sobre todo en el eje Y, porque es precisamente avanzando en el eje Y, en donde yo tengo este, este agujero que me puede causar gravísimos problemas, entonces, vengo yo, y selecciono, lock Y, es decir, la ubicación va a ser en el eje Y, si, también puedo hacer una, eh, un constreñido de, eh, campos de fuerza, de orientación, de distancia, ahora bien, cuánto es lo máximo que yo me puedo, eh, salir de los linderos, vamos a ver, vamos a hacer un conteo así medio a la brava, solo para que vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, no, bueno, es del centro hacia adelante, por cierto, entonces, vamos a ver, ahí tiene que ser, correcto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos, pues, son, un máximo de, 8, veamos si funciona, les parece, vamos a, bajar esto, ah, bueno, ojo, que aquí no he, no le he dicho que es lo que yo quiero constreñir, y, si ustedes recuerdan, pues, hay una, digamos que es hacia arriba, porque vamos a estar presionando sobre el eje Y, la flecha hacia arriba, entonces, pues, vamos a utilizar este, que tenemos acá, y lo vamos a traer, para acá abajo, entonces, aquí empieza, eh, un delicado y entretenidísimo, eh, juego de, de hilos, pues, afortunadamente, hasta el momento, este es el único que hemos cruzado, verdad, pero, eh, dependiendo de la, de qué tan complicado esté el juego, pues, así, se puede llevar bastante, bastante, de esta, de estos enredos sabrosos que vemos acá, bien, voy a deshacer de, el panel, izquierdo, con la letra T, solo para tener un poquito más espacio, y vamos a presionar la letra P, W, ahí vamos, bien, vamos a, rotar un poquitico, otro poquitico, ahora, W, y, ah, momento, 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 perdón, ah, de hecho, tendría que ser, 7, vamos a ver, probar ahora, a ver, no está funcionando, y la pregunta del millón de dólares, es, por qué, vamos a ver, eh, digamos, 5, solo para verificar qué es lo que está sucediendo, de hecho, ahí ya tendría que ver, ahí está, ok, entonces, eh, me equivoqué en las cuentas, perdón, que si esto fuera una confesión de otro tipo, sería un problema, sobre todo, pues, si fuera yo, mejor no digo nada, en fin, P, vamos ahí, empezamos, vamos a doblar hacia acá, y ahora, ñac, no puedo pasar de ahí, ¿sí? Sin embargo, si yo sigo acá, y, ahora sí, ¿por qué? porque, si se ponen a pensar, pues, eh, solo hemos bloqueado el eje Y, vamos a ver, vamos a dar la vuelta del todo, y vamos a seguir aquí, ven, y no puedo pasar de ahí, ahora bien, eh, esto es, repito, solamente, un bloqueo en el eje Y, ¿de acuerdo? Significa esto, que, si, yo necesitará hacerlo en el eje X, que tendría que ser, izquierda y derecha, y ojo, que acá solo he, eh, constreñido la parte arriba, también tendría, o tengo, pues, que constreñir la parte de abajo, porque de lo contrario, yo, eh, siempre me va a estar, cuando yo hago esto, ups, permítame, ups, cuando yo hago esto, y doy la vuelta, y quiero avanzar, y, eh, no puedo, ¿cierto? Ah, 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 precisamente porque solo he constreñido, arriba, abajo, no, tampoco, ni izquierda, ni derecha, ¿sí? Entonces, eh, pues, para hacerse, para que se les haga una idea, de, pues, precisamente, qué es lo que implica este constreñido, pues, eh, he hecho este tutorial, espero les sirva de algo, porque, eh, en un determinado momento, cuando añadamos al enemigo, ¿verdad?, que nos va a ir siguiendo, a lo largo y ancho de nuestro hermoso, y nunca bien ponderado, eh, mapa, pues, obviamente vamos a necesitar, eh, tener una, eh, una frontera hasta donde poder llegar, única y exclusivamente, pues, porque vamos a tener, para darle emoción, ¿no?, el enemigo nos puede llegar a corralar, en un momento determinado, así que, pues, para que se vayan haciendo una idea, espero les haya servido esto, cortito, como les dije, yo soy Alberto Chávez, espero nos veamos la próxima semana, con otro tutorial, siempre del juego, espero yo, o si no, con algo más, eh, espero, pues, también les sea de interés, voy a guardar lo que hemos hecho, incluyendo este, eh, este constreñido de acá, esto, este constraint, eh, y, por supuesto, recuerden, si quieren el archivo .blend, para que lo modifiquen, lo mejoren, lo despedacen, etcétera, etcétera, pues, lo pueden bajar desde el blog diseño libre, eh, les repito la dirección, aguatemalados.blogspot.com. Gracias por ver y por seguirnos a través de Twitter, arroba a Guatemala, por estar suscritos al blog y también al canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana, hasta entonces, larga vida al software libre.